La verdad no sabías hacer este video, pero lo hice igual Bueno, así como vieron en el título, hablaré de Evita Camila o más conocida como... La chica emo, Among Us Chica emo, Among Us Y nadie podrá descubrirme Seré la ganadora, sí Probablemente sigas sin reconocerla y te la voy a presentar Evita Camila es una jugadora de Fortnite Y últimamente mucha gente me ha estado pidiendo que hable de Evita Camila Y yo me preguntaba por qué quieren que hable de ella si yo ya hablé de ella hace un tiempo De hecho por alguna razón el video de Evita Camila lleva más de un millón de visitas No entiendo por qué O bueno, en realidad fue porque puse a Rubios en el título El tema es que en este video yo hablé de Evita Camila y sus videos que eran un poco... Fuera de lo común Y resulta que actualmente subió esto Muchos me decís que parezco rara, que siempre voy en pijama Le ponemos pausa porque antes de continuar te quiero decir que un 100% de las personas que ven este video no están suscri... No, y hablando en serio me gustaría que se suscribieran porque me ayudaría mucho Y que dejaran su like Dejen el like por él, mírenlo a él Te quiero mucho, dale like por favor Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, en este video Y que además parece como si me pasara algo malo Es cierto, puede que no esté pasando por el mejor momento Hoy os voy a contar un poquito más sobre mí Este es uno de los peores momentos de mi vida Una mala época que está durando demasiado Estoy pasando por problemas económicos, de salud y también de soledad Siempre voy en pijama porque no tengo dinero para la calefacción Y para no pasar frío tengo que abrigarme bien Además estoy pasando por una grave depresión y a veces no me dan ganas ni siquiera de vivir Y aquí es donde vivo, una casa antigua y destartalada Con problemas eléctricos y a veces no me atrevo ni siquiera a encender los enchufes Para que no me dé un calambre Además vivo en una zona conflictiva Donde hay mucha delincuencia y gente rara A veces siento miedo a salir a la calle por si me pueden atacar Mi perrita es mayor y está enferma Tiene que usar un tratamiento especial muy caro Es triste tener una vida de pobres pero no me quiero quejar Algún día pueda mejorar Bueno, por lo que acabamos de ver y escuchar propiamente de ella No está pasando por un buen momento No lloré ni cuando colgaron a mi padre por robar un cerdo Pero ahora sí Dijo que tenía depresión y que las condiciones en las que vivía no eran muy óptimas Hay mucha gente que está haciendo teorías Y es que mucha gente dice que eso que está diciendo es por culpa del hate Pero después de ver este video nunca escuché que haya sido por culpa del hate Que ella está viviendo esto Que no la hateen Yo dije en el video anterior que no la hatearan De hecho agarré su material solamente para reírme de lo que hacía Porque supuestamente lo que ella hacía era humor Ella misma desde sus palabras decía que hacía humor para la gente Y que la gente reaccionara y se riera que es lo que hice Tampoco me parece bien que la hateen Porque al fin y al cabo no está haciendo nada de malo O sea, sí, da mucho miedo este video, de verdad Es muy perturbador Pero al mismo tiempo no le está haciendo daño a nadie Eso me imagino Y por lo que estoy viendo Pero si lo que dijo en el video que le mostré es real Me explicaría un montón su comportamiento en los videos que ha subido Porque vayamos a su canal de YouTube Y al contenido que sube a su canal de YouTube Que ya creo que pasa de la raya No sé Evita Camila dijo que hacía humor Pero esto de verdad que me parece extremo Porque miren este video por ejemplo Mi primer an*** Obviamente censuré la última palabra Porque si digo esa palabra YouTube de verdad Me remata en el piso De verdad Evita Camila dijo en un momento que todo el contenido que subía Es contenido humorístico Pero es que esto ya no me da risa No sé Y la miniatura es esta Fíjense bien Empanadas Así que de verdad No sé si lo que dice es real No sé si lo que hace es con humor Con intención de llamar la atención O si de verdad está pasando por ciertos problemas Literalmente ya no sé qué creer Porque así como tiene videos de esa calaña Tiene videos también preocupantes Y que hace que uno se alarme Como por ejemplo Acosador fue a mi casa Y el video dura una hora Que en realidad es una transmisión en vivo En donde nos muestra y nos habla básicamente De una persona Que te guste o que te atraiga O con la que puedas tener un afecto más carnal Más integral Más profundo Más Ya sabemos A lo que me refiero No Un afecto Más Íntegro También hace 6 meses subió un video que se llama Los hijos del Rubius ya han nacido Porque si les tengo que recordar algo Esta persona había dicho Que estaba embarazada del Rubius Que se iba a casar del Rubius Llegó a tal nivel Que el Rubius reaccionó a su video Amigos Estoy muy contenta De poder decirles Que vuelvo a casarme con Rubius ¿Cómo? No Señora se está confundiendo ¿Quién es usted señora? Señora ¿Quién es usted? No la conozco por favor Bueno Quiero que vean el video de los hijos del Rubius Quiero que lo veamos En realidad no lo he visto Amigos Tengo una noticia muy importante que daros Ya han nacido mis 3 hijos Y aquí los tengo Hoy los voy a presentar Bueno En el video nos muestra a los hijos del Rubius Ahí está Jorjito Carlitos Y Jaimito Que no debe faltar Es obvio que ahí obviamente no tiene ningún bebé No tiene ningún niño con pijamas nomás Pero Pero No sé si esto será humor O de verdad que Ya Ya no sé qué pensar Tampoco me voy a hacer el psicólogo de YouTube Para decir Este comportamiento no es humor Este comportamiento en realidad Es demencia mental No soy nadie para decir Quien está mal de la cabeza Pero que de verdad Estos videos son muy raros Es lo único que puedo decir También hace unos días Transmitió un vivo En donde habla de Auronplay El youtuber Y el video se llama Auronplay esconde un secreto Y literalmente el video dura 57 minutos Hablando de Auronplay Y de su secreto Que la verdad Nadie conoce Y solo ella lo tiene Para el señor Auronplay El youtuber más lamentable De internet Auronplay esconde un secreto Un secreto Que no quiere que nadie sepa Y que no quiere que se sepa Que salga a la luz Porque es Una cosa que Que la gente Mucha gente Todos los seguidores que tiene Pues Lo desconocen Y podrían llegar A ver realmente Como es este señor Y Sería lo peor Para este señor Auronplay Que la gente sepa De verdad Como Así que amigos Ni más ni menos Hoy voy a hacer una crítica A este señor Tan lamentable Auronplay El youtuber más lamentable De internet Bueno aquí tengo Las pruebas Amigos como siempre Yo siempre hago Entonces en eso se basa En eso se resume Su canal y su contenido En videos que son raros En el sentido de que Habla de cosas raras Como por ejemplo La c*** La tengo pelu No ya Lo respeto De verdad Lo quiero mucho No voy a decirlo Ni tampoco le No ¿Sabes qué? Olvídenlo Me gustaría tener esta hueá Que tiene Will Smith Para disparar en las cabezas Imagínense como que Le estoy disparando ahora Para que se olviden Y básicamente Se basan subir cosas así Como desvelando Secretos de youtubers famosos Hablando de que La atacaron por la calle De que la acosan Inventando cosas De los youtubers famosos Y bueno Videos que ya Ya los mostré Bueno y cuando hablé De Vita Camila Estos videos también existían En su canal De hecho tenía videos Muy parecidos a estos Y me daban miedo Pero a la vez risa Porque sabía que Vita Camila Quizás lo hacía Con intención de Llamar la atención Y de que se rían Por lo que dijo alguna vez Pero es que de verdad Después de ver el video De tiktok En donde mencionaba su vida Me explicaría quizás Muchas cosas A no ser que Vita Camila En realidad Al igual que inventó Que tenía hijos con el Rubius Inventó que tenía esa vida Pero la verdad No sé En este caso Estaríamos hablando De una youtuber Que no tiene muchas respuestas No tiene mucha explicación El comportamiento que tiene Pero que en realidad Se ha vuelto demasiado famosa De hecho Espero que Dalas Review Nunca conozca este canal Por favor Mantengan este canal aquí Porque Vita Camila subió un video Que se llama El pack de Dalas Review No lo había visto Pero tenía que mencionarlo Porque es muy extraño El contenido que sube Y ya parece Que está llegando Fuera a los límites Ese tipo de humor Que supuestamente ella tenía Ya estos comportamientos Son muy extraños No sé No sé Por ejemplo Los videos que subía antes Como el rap de Shrek Que se los recuerdo Te voy a cantar Una canción Yo soy el rec El otro buñón Y siempre estoy en algún humor Me gusta comer el salsichón La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Estos videos A pesar de que Si denotaban un comportamiento raro Y que de verdad Eran raros El tipo de rap Que hacía Y lo extraño que sonaban Uno podía pensar Que el humor Y podía imaginarse Que en realidad Detrás de todo esto Hay una persona Que simplemente Está planeando todo esto Pero después de subir El video que subió Ya de verdad Lo dije antes No sé qué pensar Y ya canalizamos Sus videos en YouTube Quiero que veamos TikTok Porque TikTok Quiero o no Es la plataforma Donde más seguidores tiene De hecho tiene 536 mil Para que vean que A pesar de que su humor Es un poco extraño Para mucha gente E incluso para mí No lo voy a negar Hay gente que de verdad Le da risa O que se entretiene Con Evita Camila Que no está mal Y de hecho ¿Con qué me acabo de encontrar? Con el mismísimo Cosplay de Minions Hay mucha gente Que lo que hace Para disfrazarse de Minions Es comprar un traje De Minions Mediocres Hay otra gente Que lo que hace Es pintarse la cara De Minions Egocéntricos La verdadera forma La verdadera forma De disfrazarse De un Minion Es de la forma casera Forma humilde Miren este disfraz De Minions De verdad La paro Era una broma Era una broma Por cierto Lo anterior Cosplayers De Minions No se me enojen Y para finalizar Lo bueno que ha tenido El video que le mostré Al inicio Lo bueno que ha causado En Evita Camila Es que el hate Hacia sus TikToks Hacia su canal Hacia todo Haya disminuido un montón Porque por lo que veo Todos los videos Que tiene Evita Camila Tiene muchos comentarios Apoyándose Riéndose Y hasta le hacen Donaciones de plata Que está bien O sea Yo personalmente Jamás encontré Que esta YouTuber TikToker O lo que sea No sé cómo definirla Merezca el hate Siento que una cosa Es reírse de sus videos Que son extraños Y que ella lo hace Con la intención De que se rían Por lo que ha dicho Y otra cosa Es poner comentarios Como estudio Para no terminar Como ella Creo que lo primero Es simplemente Reírse Y lo segundo Ya es atacar personalmente Y con algo Que no tiene sentido Así que bueno Si quieren También pueden dejar Sus teorías Acá abajo De que piensan Que hace Evita Camila Si lo hace Con real intención De llamar la atención O si de verdad Los comportamientos Reflejan algo malo En ella La verdad Que es muy enredadizo Para mi Definirlo Y darlo como hecho Porque no soy Quien para hacerlo Tampoco soy Un psicólogo Para analizarla Pero me gustaría Que me dejaran Sus teorías Acá abajo Espero que les haya gustado Este video Bueno estas son las personas Que me han seguido En instagram últimamente Trato de saludarlas En todos los videos Y de forma aleatoria Recuerden que tengo Un código de fortnite Que es LFlight321 Y que me ayudaría Mucho si lo usas También me ayudaría Que le dieran like Y te suscribieras A este canal Si te gustó este video Y muchas gracias Por ver este video Hasta el final Si es que lo viste Y bueno eso Adiós 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 Gracias por ver el video.